Un borracho que va por un parque y le da ganas de orinar al broder. Y de repente mira un árbol y comienza a subirse. Va como puede. Arriba hay una rama. Y de repente llega un policía. ¡Ay! ¡Tú! ¡El árbol! ¡Para abajo! ¡Ven para acá! Yo sé, el borrachito me da como puede, se baja. Y llega un policía y le dice al policía. ¿Y tú? ¿Quién eres? Ah, pues el del árbol, dice.